Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Venga, chicos, va, dale, vamos, con fuerte! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vis de Sevilla! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Centrados, centrados, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aplausos! 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 ¡Cantando que se hagan sexualmente! ¡Ay suave! ¡Muchas gracias! Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira la posición! ¡Gracias! 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 ¡Mira también el codo del 23 en los bloqueos! ¡Gracias! 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 ¡Lo que tiene es que pisar bien! ¡Lo que tiene es que pisar bien! ¡Sos ojos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡¡Dámonos! ¡¡Dámonos! ¡Se acusó a correrle a Dios y se cayó! ¡Aplausos! ¿Y un chulo vacidó? ¿Un chulo vacidó? ¡Aplausos! ¡¡¡Futame! ¡¡Aplausos! ¡¡¡Aplausos! ¡¡¡Aplausos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Venga, Bobby! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!